Hola, yo soy Briana y hoy os voy a traer la conversación de Lesslie Polinesia y yo. No podré dar el número porque además se lo prometí. Sí, seguro que es Lesslie, es ella. Vamos a salir. Y su estado es un punto. El número de teléfonos no lo voy a dar. Lo siento, pero no. Bueno, nuestra conversación es... Me está escribiendo. Hola, ¿eres Lesslie Polinesia? Le pongo yo. Le pongo soy tu fan número uno. Y tres caritas felices. Me pone hola. Le vuelvo a mandar, soy tu fan número uno. Pone gracias y me manda un corazón. Le pongo esta carita con manos. Y pongo no haré tu número a nadie. Gracias. Pongo de nada. Y le pone ja, 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 ja. Y yo una carita de lengua. Ahora vamos a esperar lo que nos está escribiendo. A ver si tarda mucho. Somos todos polinesios. Comparte a alguien que creas que nos quiere plática polinesia. Qué maja. Bueno. Y esto ha sido todo el vídeo. Lo siento que haya sido tan corto por... Por... A ver, por nuestra conversación. Y pongan en los comentarios si creen que es real o no. Bueno. Bye. Bye. Gracias.